¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Feliz lunes a todos. Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. Vamos al lío. Primer clip que dice unéis al estilo Colcera. Vamos a verlo. Se hace dos bajas con lateral jumpshot y el último no-scope. Muy, muy buen clip. Ahora vamos a ver a Torsey sacándose un 3K descomunal contra el equipo de Astralis. Para la gente que no lo sepa, mañana subiré los mejores fails de esta EM de Colón o las mejores jugadas. Lo que prefiréis, os lo subiré mañana. Así que en los comentarios ahora mismo decirme qué preferís. Seguimos en ese caso con un ninja de Fuse que dice no permitiré que mi equipo throw esta partida. Vamos a ver cómo hace el ninja. Ok, se dispone a plantar. Lo tenemos. ¡Lanza la flash! No se puede ir el de Fuse ni de coña. Y fijaros, con 600 dólares se puede ganar una partida. Ahora vamos a ver un clip en Mirage, un 3K con jumpshot incluido. Vamos a verlo. La primera kill en rampa sensacional. La segunda al que venía de conector. Y el... ¡Uh! ¡Ah, no! No ha sido. Vale, vale, vale. Tiene que venir su poke ahora. El de tickets. Muy, muy buen clip. Buen jumpshot. Vamos a ver ahora a Ossie. En este clip no me gusta nada. Que por cierto, Movistar Riders top número 7 del mundo. Desde aquí mi más sincera enhorabuena. Menuda barbaridad. Y yo cuando vi este clip dije, oh mama Ossie a un nivel espectacular. De hecho están diciendo ahora que si es la futura promesa norteamericana. Oh mama, eh. Muy duro ese clip. Ahora vamos a ver a Luquen en una situación peliaguda. Uno versus cuatro. Vamos a ver. Chaza dos. Se han hecho a su compañero también. Tercero. Oh, tío. Joder. ¿Qué pasa hoy con los champsons, tío? Luquen, sensacional. Vamos a ver a Cooper. ¿Dónde está USP? USP. En tres segundos se ha ventilado a cuatro rivales. Siete clip. Mones y picks. Uy. Va a venir por ahí alguien saltando. Con un AK, con un... Bueno, no. Con un AD en este caso, tío. Tengo que aprender a hacer eso, eh. Así es como Eduardo juega los uno para uno. Eso es para fakear, ¿no? Ha funcionado el fake, cabrón. Se lo espera en CT. Creo que se lo espera en CT. La vacilada que la ha metido, eh. Menudo uno para uno tan bien jugado. Y último clip. Antes de ir a la segunda asistención. El último jugador cambió su pistola porque él solo tenía una bala. Así que la cogí. La pistola, no penséis mal. Y le maté con esa última bala. Vamos a ver el clip. Vale, mata uno. Mata dos. Situación de uno para dos. Mata al tercero. Ok. Ahí lanza al USP. Una balita. Y le mata con esa bala. Menuda mala suerte, loco. En fin, vamos con la segunda sección. Fails y momentos graciosos de la semana pasada. Vamos a ver un molotov perfectamente ejecutado en la zona de B de apartamentos. Muy, muy bien ejecutado para lo que acaba de pasar. Y el rute de la partida humillado. Sensacional. Ahora vamos a ver el Rambus perfecto. No ha caído mal. Dice, eres un hijo de puta, macho menos, ¿no? Ah... Qué cabrón, ¿no? Qué cabrón. En fin. Si vas a morir, llévatelos a todos. Dice este clip. Vamos a ver qué es lo que pasa. UMP. Ya sabemos que la UMP nos quemate mucho precisamente. Tira la granada. Y oye, al menos se lleva esa doble baja. Muy bueno. Seguimos. Aparecen interrogaciones en el clip. No sé lo que va a pasar. Tira el humo. ¿Y qué pasa? ¿Tira la granada? Bueno, ya sabemos que el equipo terrorista gana la partida. Porque el tinto que tienen que tener los CTs... Oh, ahí está el clip de mí. Estoy con esto. Acabas el vídeo abriendo cajas mientras esperamos a la gran final. Fijaros. Y consigue el arca. O sea, no sé si es pariente de Staxx, pero seguramente lo sea. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!